Desde cabinas a vehículos y naves de combate. Desde el cuartel a los soldados en el campo. Proporcionamos a los combatientes sistemas que aumentan la efectividad y protegen sus vidas. Centrados en la investigación y el desarrollo. Un espíritu de innovación. Creando soluciones que definen el futuro. Las tecnologías de Elbit Systems. Están operativas en docenas de países. Guerra en red. Protegiendo fuerzas. Y mejorando la preparación. Desde el espacio. A través del espectro electromagnético y cibernético. A las profundidades del océano. Nuestras soluciones permiten el dominio de la batalla. Para enfrentar amenazas. Con potencia y precisión. Estamos orgullosos de nuestras capacidades. Para aprovechar tecnologías. Para mejorar la seguridad. Y la innovación. En una gama de áreas comerciales. Cada día alrededor del mundo. Entregamos soluciones. Proporcionamos apoyo. Cumplimos nuestro compromiso con usted. Cumplimos nuestro compromiso con usted.